Y ahora nos vamos para San Juan, ¿sí? Porque, una buena noticia, el Archivo General de la Provincia de San Juan presentó nuevas ediciones de la revista Memoria y Derechos junto a una concurrida audiencia y a la área del Ministerio de Gobierno encargada de la preservación y difusión de la historia provincial. Vamos a charlar entonces con Javier Reino, que es el director del Archivo. Hola Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a usted, María Ester, Marcos y a toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y qué importante esto, cuánta gente había, contarles un poquito a la gente de estas recientes ediciones del trabajo impreso del Archivo. Bueno, si me permiten hacer un segundito de historia, la revista técnico-informativa la hacemos y la difundimos por ley. Nosotros somos un sistema provincial de archivo y archivo general de la provincia creado por la Ley 279A, donde en uno de sus artículos nos exige la ley que tenemos que generar una revista técnico-informativa donde podamos difundir el patrimonio histórico documental que la provincia conserve y preserva en los archivos, en este caso el archivo general de la provincia. Es por ello que en el 2006 se empezó a hacer un boletín, un pequeño boletín, impreso. Nosotros lo mostrábamos ayer en Evolución, se hicieron 10 boletines y de ahí en adelante empezamos a hacer una revista técnico-informativa ya con mejor calidad, con tapas de, le pedíamos a autores prestigiosos de San Juan si querían hacer las tapas. Y ha ido evolucionando la revista hasta que llegó en el 2020, nos estancó la pandemia, como todo el mundo sabe. Entonces no pudimos empezar a trabajar fuertemente y después de dos años y medio de esta pandemia nos pudimos reencontrar toda la gente de la cultura de San Juan y tuvimos un festejo con más de 300 personas y eso que nos faltó gente porque no invitamos a la carrera de archivística que tenemos acá si no hubiese estado lleno. Así que es una revista muy linda, tiene en una primera parte, en una primera sección que habla de los trabajos de archivística, de los trabajos que hace el personal del archivo. En una segunda sección habla de prestigiosos trabajos de investigadores que citaron la fuente documental del archivo y en una tercera sección habla sobre poetas y poemas y poesías de autores sanjuaninos. Y al final a veces hacemos un homenaje a alguna gente de la cultura que ya lamentablemente no nos acompaña. Así que presentamos dos revistas, una que tenía que ver con los 90 años del archivo y otra con la evolución que el gobierno de San Juan apostó para crear la carrera de archivística y mostramos que ya se recibieron 400 técnicos en la tecnicatura y este año, a fin de año, se reciben ya los futuros licenciados. Estoy viendo que han incorporado textos con respecto al Bicentenario y al fallecimiento de Manuel Belgrano, imagino, por lógica, que habrá mucha información sobre Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué más se puede encontrar de textos inéditos sobre personajes ilustres de nuestra historia y héroes y próceres de nuestra historia? Para que usted tenga una idea, nosotros, la fundación de San Juan fue en el año 1562. El primer documento que nosotros custodiamos en el Archivo General de la Provincia data del año 1601. Está en perfectas condiciones, que es nuestro primer documento, que lo tenemos en gigantografía y está en la sala de custodia y preservación documental. Y de ahí tenemos muchísima parte de lo que es la historia de San Juan. Tenemos el acta fundacional de la provincia, que la trajo un prestigioso genealogista del Archivo de Sevilla de India, y con los certificados de autenticidad. Y toda la historia de Domingo Faustino Sarmiento, en lo que tiene que ver con el ámbito provincial, porque lo que tiene que ver con las presidencias, todo eso lo tiene Buenos Aires en el Museo de Domingo Faustino Sarmiento. Tenemos muchísimos próceres y caudillos sanjuaninos, en ese momento la época de federales unitarios. Nosotros tuvimos un gobernador que fue muy importante para San Juan, como fue Nazario Benoides. Entre tantos otros documentos que tenemos de importancia y que tienen que ver con toda la evolución. O sea, San Juan tuvo unos quiebres muy importantes, en qué sentido digo, cuando fue el tema del terremoto del 44, que la gente un poco mayor lo recuerda, porque ya han pasado casi 80 años en aquel momento del terremoto del 44. San Juan se recontruyó nuevamente de cero. San Juan tenía una fachada colonial, que eso también está documentado, y hoy tenemos un San Juan moderno porque tuvimos que adaptarlo a esto, que es la nueva regla de simoresistencia, debido a que una gran parte de la historia de San Juan tiene que ver con eso, la evolución de San Juan, por aquella época en el año 44. Entre muchísimos documentos que también tenemos, que están invitados algún día a San Juan, que puedan venir a visitar el archivo general, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Te habla Alejandro Prada. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero empiezo por una. Vos lo mencionaste también, Marcos. Mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa dentro de la producción cultural sanjuanina provincial, a nivel provincial, Sarmiento? ¿Hay un pan-sarmientismo o es una figura más dentro de la cultura sanjuanina? ¿Cuál es el lugar que ocupa? El lugar que ocupa Sarmiento es muy importante en la provincia de San Juan porque con todo lo que tiene que ver con el ámbito provincial, Sarmiento fue gobernador. Fíjense ustedes que les voy a contar una anécdota. Hace dos años atrás, está en la revista, o en la revista 15, no recuerdo bien, en la provincia de Córdoba había un coleccionista que tenía entre obras de arte y piezas de museo también un montón de, ¿cómo se llama? joyas, monedas, cuestiones sacroseligiosas. Bueno, entre ellos tenía un documento importantísimo que era de Domingo Faustino Sarmiento, que en su momento, al parecer, en potencial, no puedo decir la fecha específica, lo habían sustraído de la provincia de San Juan. Bien, ese documento, en la original, data de cuando la Cámara de Diputados de San Juan lo nombra al ciudadano Domingo Faustino Sarmiento gobernador de la provincia de San Juan. Entonces, se lo habían robado ese documento. La Policía de Delitos Culturales de Córdoba hicieron una investigación y lo atraparon a esta persona saliendo en migraciones con rumbo a Europa. Que hoy estamos trabajando muy fuerte con esto, porque les cuento eso. Porque cuando descubrieron que estaba ese documento, llamaron a San Juan y preguntaron si ese documento podía pertenecer a San Juan. Nosotros, buscando en las actas que tenemos acá, si evidentemente habían sustraído ese documento, le habían querido borrar el foliado, y para San Juan era importantísimo recuperar ese documento. Tuvimos que presentarnos ante la justicia, de hecho y de derecho, para solicitar que sea restituido el documento de San Juan de Domingo Faustino Sarmiento por la importancia que tiene este documento para San Juan. Por ello, la justicia nos escuchó, mostramos las pruebas, los medios probatorios nuestros, porque entendíamos que era un documento importantísimo para San Juan. Así que, con el archivo de Córdoba estudiamos y trabajamos muchísimo para traerlo a San Juan. Y está acá. Lo recibió hasta el gobernador de la provincia, porque, repito, es un documento importantísimo. Tiene que ver con nuestro prócer, que tuvo que ver con todo lo que es la educación de San Juan, de la nación, y muy también reconocido a nivel internacional. Javier, voy a aprovechar, además de hablar del archivo, que me parece interesantísimo, ya entré en esto de hablar de Sarmiento. Yo respeto profundamente la obra de Sarmiento. Pero digo, ¿por qué es alguien que genera tanta brecha en los argentinos, que hay algunos que se le nombra Sarmiento y parece que, uh, el patrón del mal, más o menos? ¿Por qué nos pasa eso? Yo creo que tiene que ver con esto de la historia de nuestro país, ¿no? Ustedes, fíjense, que han habido personalidades en las que relata la historia que han sido muy importantes y que mucha gente tiene que ver, creo que, con el subjetivismo del historiador, ¿no? El historiador, obvio que no pasa tampoco por un subjetivismo, porque a veces uno trata de relatar los hechos verdaderos, pero también a veces tiene que ver un poco cómo uno lo interpreta. Y ante eso, sí, Sarmiento ha sido una figura, como toda figura que ha quedado en la historia, ha sido una figura amada y criticada. Y eso significa que es bueno. ¿En qué sentido es bueno? Y porque si no hubiese sido ni amado ni criticado, significa que no existió. Entonces, tiene muchas controversias, tiene mucho de escritos, pero realmente hay que reconocer que fue un prócer que hizo mucho por la educación del país. Sí, claramente. Y de la provincia. ¿Marcos? Mirá, tengo una pregunta más. Dale, dale. No, quiero saber, además, dando vuelta a la página con Sarmiento, pero a pesar de la tragedia del terremoto de San Juan, es decir que, bueno, la historia ubica el encuentro de Juan Perón con Eva Perón en los eventos benéficos por el terremoto, atrás de la tragedia. Es decir, ¿está registrado eso? ¿Es algo relevante dentro de la provincia de San Juan o es un elemento más? Es muy relevante. Mirá, como yo decía recién, los hechos de la historia están escritos. Y lo que sí está escrito es que en ese momento, con la tragedia que sufrió la provincia de San Juan, desde Buenos Aires, desde todas las provincias, llegaron ayudas de todos lados a San Juan, porque fue una tragedia importante y muy dolorosa. Ya te voy a contar un par de detalles que quizás ustedes los conozcan o no, pero para que vean lo importante o dolorosa que fue esta tragedia. Pero sí, evidentemente, en ese momento el país estaba conmocionado y necesitaban, en otro momento de la historia, necesitaban traer ayudas a la provincia de San Juan, pero no era presidente en ese momento, era secretario, y empezaron a organizar un encuentro en una par donde dicen algunos, otros dicen que no, por eso recién hablaba de la historia, que ya la conocía, otros dicen no, la conoció ahí, pero en definitiva, como sea, en ese momento fue un encuentro muy importante para la provincia de San Juan, hicieron muchísimas donaciones y las trajeron a San Juan. Con el pasar del tiempo, tampoco muy lejano, empezaron a venir más seguido a San Juan y parece que ahí un poco, digo parece porque no tengo la certeza, empezaron a tener ya lo que era una relación, ¿no? O quizás la tenían antes, no puedo decir, sepito, no diría algo que desconozco. Pero esa ayuda también, eso es un hito muy importante, porque todo el mundo lo recuerda, las donaciones que hizo en ese momento Perón y Eva, en ese momento Eva Duarte, ¿no? Así que sí, y vos fijate que cuando el terremoto te decía un detalle, porque nosotros en su momento, hay una revista que yo después les voy a mandar, o los códigos QR para que la vean, hicimos una muestra, cuando yo asumo como director del Archivo General de la provincia, pregunto si teníamos imágenes que tenían que ver con el efeméride del 15 de enero. Entonces los chicos que estaban en el archivo me contestaron no, porque es un archivo netamente documental y tenemos nada más que documentos. Entonces dije, bueno, pero una foto también es un documento, y no tenemos nada. Entonces por ello en ese momento gestioné ante el Archivo General de la Nación y pude traer a San Juan más de 600 fotos en una versión digital muy buena, al extremo que las saqué impresas, las generé gigantografías, e hicimos una muestra, una muestra muy linda con respecto a lo que pasó en ese momento cuando en San Juan se conmemoraba el 75 aniversario del terremoto. Tenía 11 tópicos la muestra, pero quería pararme en el tópico 5 cuando ya había pasado la tragedia, porque para que ustedes se den una idea, empezaba con un San Juan colonial, se mostraba el San Juan colonial con las calzas muy bonitas, todo en blanco y negro, y después empezaban las primeras escenas del terremoto. La segunda de tópico eran las primeras escenas y empezábamos a ver ese San Juan colonial como empezaba a caerse con el terremoto. Una tercera escena era la comunicación al mundo, lo que estaba pasando en San Juan y así. Íbamos como entrando al terremoto, ¿no? Y la gente iba mirando las imágenes y no podía creer. Al final mostramos un San Juan, que pudimos salir, y mostramos un San Juan a color, con edificios modernos y todo lo demás. Pero quiero hacerme hincapié en el tópico 5, que eran los huérfanos del terremoto. Yo no sé si ustedes escucharon la historia de los huérfanos del terremoto, pero eran todos los chicos, los niños, que habían quedado en ese momento sin papá y sin mamá. Entonces hay fotos documentadas donde estos chicos, los huérfanos del terremoto, los subían en los trenes y los llevaban a Buenos Aires para darles una mejor posibilidad de vida y los adoptaban allá en Buenos Aires. Pero la imagen de ver los chiquitos todos, te hago ahí un parate. En ese momento vino al auditorio, donde estamos presentando la muestra, gente que traían en colectivos de extranjeros. Y en ese momento llegó un alemán con un traductor y miraba las escenas y decía, hay una similitud con lo que estaba pasando con la Segunda Guerra Mundial en Europa y acá parecía que habían caído los mismos misiles de allá porque estaba todo destruido. Y mostrábamos la foto de la gente, cómo estaba y decía, parece gente de una guerra porque estaban todos heridos, sangrados, con sangre, con ropa, en ese momento por lo que había pasado con el terremoto. Y la imagen de los chicos es muy dolorosa verlas porque eran chicos que sus ojitos decían todo, ¿no? Te estoy comentando esto porque fue una escena de terremoto. Javier, ¿con qué cariño lo relatás lo que le pasó a tu provincia? Y recién hablábamos de qué nos pasa con la historia a veces, ¿no? Que vienen en fiestas patrias o conmemorativas y lo vemos como un fin de semana largo o no recordamos nada. Y nosotros hacíamos hincapié hace un ratito en esto de revalorizar la historia especialmente con las nuevas generaciones. Y entonces digo, qué importante esto de tener archivos, que sigan presentando cosas, que vos sigas trabajando por recabar informaciones, fotos, datos. Qué importante esto y la importancia de decirle a los chicos busquen más en los archivos que en Google, ¿no? Exacto, porque en Google hoy no podemos negar que el avance de la tecnología es muy bueno, es muy positivo. Pero si el avance de la tecnología lo pudiésemos usar de una manera quizás más correcta, y no es crítica, sino, estoy diciendo, implementémoslo de otra manera, sería muy bueno a las fusiones, entre demás cosas. Pero lo que está documentado está documentado y eso, por eso la idea y la conservación y la preservación de los documentos es muy importante para los archivos. Porque como usted dijo recién, reserva una memoria colectiva de un pueblo. Un pueblo sin memoria no es pueblo. ¿Qué hace con la indosicrencia de cada uno? Entonces es muy importante. Y la verdad que nosotros tuvimos mucha conciencia con eso. Eso, cuando se crea el Consejo Federal de Archivos Estatales de la República Argentina en el COFAE, que depende del Ministerio del Interior, y el secretario general y permanente del COFAE es el director del Archivo General de la Nación, Pablo Fondevila, la semana del 6 de junio de este año, hicimos un encuentro en la provincia de La Rioja, las provincias que integramos, las 24 provincias que integramos en el COFAE. Y hasta ese momento, la presidenta del COFAE era mi colega Gabriela Parra, del Archivo Histórico de Córdoba, y yo era el vicepresidente segundo, elegido el año anterior, por Cuyo, y el presidente primero era César Ove por el Chaco. Entonces volvimos a encontrarnos, volvimos a sesionar, a emocionar, y bueno, entendieron que era importante, por esto de los archivos, por haber creado una carrera de archivística en San Juan, financiada por el gobierno, que era importante que San Juan obtuviera la presidencia, así que actualmente soy el presidente del Consejo Federal, represento a todos los archivos del país, y estamos trabajando en esto, lo que yo les decía recién, la importancia de la Comisión de Delitos Culturales y Patrimonios Culturales, la discapacitación, la preservación, los financiamientos, para ayudar a los que tengan proyectos en archivística, para la conservación. Estamos trabajando fuertemente desde Buenos Aires, por eso ayer casualmente cuando presentamos la revista, vino el director del Archivo General de la Nación, un poco lo que también escribió sobre los 200 años del Archivo General de la Nación, la importancia del archivo, entonces estuvo acá en la provincia visitándonos, acompañándonos, recorriendo lo que fue un boom en su momento, en la carrera de archivística única en Cuyo, y donde se inscribieron 1.236 alumnos. Impresionante. Y qué buena noticia esa. Nos encantó esta nota, nos encantó aprender un montón de cosas, y te felicitamos porque las contás con mucha pasión, y gracias por tanto trabajo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por la nota, la verdad que es un placer, y estoy a su disposición, y los invito a San Juan cuando quieran venir, por supuesto van a ser bien recibidos. Por allá andaremos. Gracias Javier, un abrazo grande. Bueno, que estén muy bien, adiós, hasta luego. Hablamos con Javier Reino, que es el director del Archivo General de la provincia de San Juan. Gracias. 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 Gracias.